Ya más o menos se sabe que después de las PASO podría haber un paquete de anuncios. Uno puede ser este piso mínimo de salario de 232 mil pesos, que es la canasta básica. Y otro clave va a ser el capítulo de precios. Eso, perdóname. Y sumale por decreto la suma fija. Claro. Que también dijo en su momento Sergio Massa que necesitaba el aval de los sindicatos. Porque hay sindicatos que no quieren la suma fija porque dice que les achata la paritaria. Sí, exactamente. Serían políticas para recuperar ingresos, pero por otro lado para intentar corregir la situación de precios. Primero, ayer se renovó este, precios justos que hay para las frutas y verduras, que te acordás que se renueva una vez por mes. Te contaba temprano en la mañana. Mirá el valor de la manzana. Sí, 539. Este tío que está en sale, en liquidación, porque en el súper está 900. Recién lo chequeé. 900 la manzana. Y la papa, tío, acá también está barata. En el súper está arriba de 800 pesos el kilo. El tema es conseguirlo. Nos pueden escribir por Telegram a ver si consigues. Estos son los precios que se renovaron desde hace un día y duran hasta el 31 de agosto. Porque esta parte de precios justos se va renovando una vez por mes. Cuando vos preguntás qué va a pasar con precios justos, ¿qué podría pasar? Bueno, es complicado. La renovación de precios justos general de esos productos que ves en el súper señalizados es la semana que viene, es cuando se debería actualizar. Recién la Secretaría de Comercio está teniendo negociaciones con las distintas empresas. Pero la situación es muy complicada, no sólo por la suba de los dólares libres, que con algún insumo que no se importa el dólar oficial te afecta, sino, Antonio, porque como se aceleró la devaluación del dólar oficial, este crawling peg es parte de lo que nos comprometimos nosotros con el Fondo Monetario, está avanzando el dólar oficial más o menos a un 10% mensual. A mí lo que me cuentan las empresas es que además el gobierno no cumplió con su parte, que es liberar dólares. ¿Cuál era el compromiso? Metete en precios justos, yo te libero dólares oficiales. Las empresas te dicen, a mí no me están liberando dólares oficiales. El gobierno te dice, no están cumpliendo con precios justos. Pregunta también, ustedes del otro lado, y nos escriben, ¿están o no están los precios justos cuando van al supermercado? Está bueno, porque muchas veces es el producto que desaparece primero y si se termina sucediendo eso, tenés que saltar otro producto y termina siendo inflacionario. Mirá, yo recién hablaba con una bodega pequeña y les quería preguntar cómo está la situación de precios. Y me dicen, todos los días tenemos aumentos de costos, hay insumos como cartón, botellas, etiquetas, que por los aumentos del dólar nos piden entre 15 y 18% más mensual, ¿no? Y además la inflación en todo hace que otros costos suban. Mientras que en los supermercados no podemos aumentar más del 5%, que fue la pauta, la última que se puso de precios justos. Esto es lo que me dice un productor de una bodega muy chiquita. Es una bomba explosiva, hay muchas bodegas que la están pasando mal. Esto pasa obviamente con los pymes, con los pequeños productores. Las grandes empresas tienen más margen y lo sabemos. Totalmente. Así que esto que te leí es la negociación que se está dando en este momento en la Secretaría de Comercio y con la mayoría de las empresas. Se supone que los 2.000 productos que tenían una pauta de 3,8% se deberían actualizar. El tema es qué pasa con los 30.000 productos que acompañan. Nunca existieron. Que tenían una pauta del 5%, pero nosotros fuimos viendo en nuestra canasta que no aumentan al 5%, aumentan más. Digo, llegas al supermercado, precios justos, los 2.000 productos, olvídate de los 30.000, ¿están o no están? Yo los he visto, yo los he visto. El tema es si ahora con la actualización se van a poder mantener 2.000 o van a ser cada vez menos. Pero está bueno que nos digan si nos encuentran. Y después tenés, perdón, el tema de almacenes, que nunca llegó ahí. Ahí tenés un problema mucho más grave. Sí, porque además ese precio justo, entre comillas, para almacenes no existe. Nunca funciona. Porque además no tenés forma de controlarlo, entonces no existe por eso. Sí. Y después vamos a estar en los almacenes comparando precios de alguna visita que hicimos ya hace algunos meses, a ver cómo están. El tema de los almacenes es mucho más grave porque te terminás abasteciendo en supermercados o supermercados y vos ahí le tenés que sumar otro porcentaje. Esa es la famosa inflación del conurbano. Y las personas...